Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal Estrella de su Mundo, vuestro canal, ya sabéis pues nada, yo estoy por aquí una vez más con el no parar y el sin vivir de Mercadona que ayer tarde cuando fuimos a coger agua, que me acompañó Roberto para coger agua como es más de peso y vimos, bueno, vi este nuevo ambientador, que nada, yo aquí no lo había visto antes y nada, vengo a informaros sobre él, si queréis saber un poquito más y conocer esta novedad mercadonística vamos con el vídeo y dentro vídeo bueno, pues aquí podéis ver el ambientador en cuestión, se llama Mystery y el olor por lo que yo he visto es floral y es muy dulce, es dulce, no es un floral así que digas huele como a bouquet floral, pero huele a orquídea, no sé, huele muy dulce, huele muy dulce olerlo, pero tengo entendido, según me ha dicho una suscriptora del canal, me ha dicho que el olor se va enseguida de este ambientador y yo siempre os voy a decir que yo no he picado porque no recomiendo para nada usar si tenéis pequeños encima en casa, nenes, bebés, lo que sea utilizar ambientadores con gas, tienen bastante químico está claro, huelen muy bien y todo eso, pero yo el único que utilizo es este líquido porque este lo tienen también en una versión floral, pero no me gusta nada, es muy fuerte y yo utilizo este de aquí, el eliminador de olores lo utilizo simplemente para refrescar la ropa de cama, en cortinas o lo que sea pero también lo utilizo con moderación por las niñas, o sea que y nada, deciros eso, que ha llegado esta novedad ambientador Mystery informaros, el precio es 0,95 por si os gusta o lo que sea os apetece mañana lunes olerlo y nada, perdonad si soy un poquito la tele de fondo que estoy aquí con las nenas y un besito, que paséis genial domingo, si me estáis viendo hoy domingo, un besito y chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!